¡Paparados señores! Y antes de irse de vacaciones, quiere dejar bien en claro esa mujer que esta noche la va a olvidar, cueste lo que cueste. Si tiene que embriagarse de alcohol, lo va a hacer para olvidar su nombre, su cuerpo, para sacarla de su mente de una vez por todas. Hoy en la Plaza de la Música, malditas sean esas 200 copas. Con un Jack Daniel, nos embriagamos hasta olvidarle. ¡Vamos a cantar! Por ella sufrí también muchas veces, me partió el corazón de mente. El tiempo que yo sufrí fue suficiente, pa' volverme en esa idiota que te miente. Intenté olvidarla con otra persona, y no bastó la verdad, no es suficiente. Luego le vuelvo a rogar, tú eres su amiga, pero hoy yo te cuento mi realidad. La vida me convirtió en el payaso, desde que me alejé ahora me siento un joaquín hombre millonario. Desde aquí ya no hay nivel de un adversario. Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario, y ya brindé con las 200 copas. Y me bailé inocente con otra más buena, que me dio la talla. Esta noche yo he aprendido la elección, me prometí mil veces de mi culpa. Tu amiga me convirtió en el payaso, desde que me alejé ahora me siento un joaquín hombre millonario. Desde aquí ya no hay nivel de un adversario. Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario, y ya brindé con las 200 copas. Y me bailé inocente con otra más buena, que me dio la talla. Esta noche yo he aprendido la elección, me prometí mil veces de mi culpa. La culpa a mí es de los rivales. Las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Qué vas? Nos vamos. Te propongo que te encuentres con él esta noche. Nos vamos a un hotel. Vamos. ¿Qué vas a un hotel con esa mujer por última vez? Pero que todo quede en placer y olvido. Estamos aquí, gracias por venir. Y calmar mis ganas, la pasé muy bien. Creo que soñaba, y donde está la palma, dale. Pero no te amo como les envía, gracias a tu engaño. Hoy, solo me sirves como fantasía, y a la vez con la lección, y canta a la plaza. Te amo cuando sea mi piel. De que mi amor, de aprovechar tu cuerpo, y satisfacerte, no te sorprendas. Que no te pidas, que me abraces, y duermes conmigo. Raro soy el mismo idiota, que buscaba brillo. Ahora solo te me antojas. Ahora placer, y olvido. No es secreto. Quiero saber si te duele lo mismo, el que no levanta las palmas no le gusta el fuerte. Le dije al cielo que te fuiste, y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí, tú con el pelo suelto, y yo con esas ganas, de hacerte reír. Buscando mis maneras, pa' no ser de nuevo, eso que siempre fui, y ya no quiero ser. Me duele cada quien me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de ir, y va siempre hasta de regreso. El día que le borraste a mi contacto al corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habré hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fuerte. Y ahora que estás sola dime, si me echas de mero tan solo un poquito, quiero saber si te duele lo mismo, que a mí, por el que yo, no puedo respirar. Yo sé que pasará los años, y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de lo extraño. Eso sí va a hacerme daño, cuando sea otro el que te canta el cumpleaños. Pero no te culpó, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero es que tú sepas, es que no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer día que quisimos, y si lo recuerdas, dime 120 a 11 de lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Pero no sé que dentro tuyo, con la mía sigue el buen sentimiento. El primer día que nos unió, se cae dentro, se cae dentro. Se te mueve el corazón, el corazón. No hay secreto. Perdóname por no decir, 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 decir. Y ahora que estás sola dime, si me echas de mero tan solo un poquito, Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Atención, chicos, por favor. Atención, chicos, por favor. Atención, chicos, por favor. Y no me importa lo que de mí se diga, Dime usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una y disfruta el momento, El tiempo se acaba y patrán lo vea. Bebiendo, fumando y jodiendo, Sigo yo bailando, de joda toda mi vida. Síguelo. Síguelo. De pa y agua para la seca, El mundo es pastilla, En la discoteca. De pa y agua para la seca, El mundo es pastilla, El que no salta se la come. Desagatado. El pastilla. Loco tumbao. Loco tumbao. Sube la mano y la botella pa' arriba, Siempre la móvil la tenemos prendida, Hoy no me importa que se haga de día, Ready, esto, y en la mía sale el sol. Dime el hielo y el alcohol y síguelo. Esto se salió de control y síguelo. De pa y agua para la seca, El mundo es pastilla, En la discoteca. De pa y agua para la seca, El mundo es pastilla, ¡A dónde lucho! ¡Desacanto! ¡Apunta allá, papá! ¡Es batida! ¡Logo Tumbo! ¡Logo Tumbo! ¡El aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Praza de la Música! ¡Praza de la Música! ¡Yo! ¡Yo era! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Que no nos vamos! Me gusta estar hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sabes con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a eso Ayer es cuando recuerda ser nuestro Y yo quiero decirte ¡Arriba que no nos vamos! ¡Dime! ¡Vamos arriba, 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 arriba! Miles de sensaciones que despiertan en un momento Aún siéntese tu boca en ese amor de hacer ¡Puerta! ¡Yo! Y ahí es cuando te acuerdas lo de que lo pasamos Intenta no pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era Vamos arriba, 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 arriba Chilita arriba, se va, yo vamos Eso Y me encuentro mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Y ahí es cuando te acuerdas el amor Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Y ahí es cuando te acuerdas lo de que lo pasamos Intenta no pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era Yo era Yo era Un beso equivocado Esto fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan un momento Aún siéntese en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo Y ahí es cuando te acuerdas lo de que lo pasamos Intenta no pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era Yo era Muchas gracias Palma, sigla, palma, sigla, palma Desnudo en la habitación Con furia como un león Mi sangre Mi sangre Empeza a comer Te atrapó Te quiero comer Y tú Levántame la palma Despacio la prediferia Se cae sobre tus pies Afuera la cuña no ve Ni sabe que va a suceder Y yo Me acuesto sobre tu piel Y ves Ves No podemos estar El uno sin el otro Ves 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 Saboreo tu cuerpo Y el sol se pone rojo Ves 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 Metropolvo animal como un león Por ti Baila, baila, baila Baila, baila, baila Ves Dale, dale, dale ¡Nos vamos! Muy rico, eso, muy rico Eso, eso, eso Dale que nos vamos, nos vamos Ves 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 No podemos estar El uno sin el otro Ves 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 Saboreo tu cuerpo Y el sol se pone rojo Ves 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 Metropolvo animal como un león Por ti ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau! 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 Y la palma Y la palma Y la palma ¡Chau! 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 No nos vamos a nada No nos queremos La lluvia golpea tras de mí, es cristal, el último cigarro que prendí Y me quedo solo, otra vez sin amor, sin voz El último minuto entre tú y yo, es pasar, te vistes y me vuelves a dejar Y te vas, y me quedo solo, otra vez sin amor, sin voz Mágico sueño del alma, forma de más cansada Eres fruto prohibido, para un corazón que te ama Mágico sueño del alma, forma de más cansada Eres fruto prohibido, para un corazón que te ama Que levante, 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 levante No sabes lo que es, tener que andar así Robándome los momentos, cansándome de fingir Callándome, levántame las palmas, vamos, 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 vamos No puedo sonreír tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, desde que conformarme Por lo que yo te quiero, he terminado así No, no vamos nada El que no salta no le gusta el guardia ¡Vamos un plan! Gracias de corazón Gracias por el cariño de tantos años Si no fuera por estas cositas Si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te sabes por eso, Clarita Solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero, princesa Es porque lo eres, es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el 14 de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy el mustero Si te digo que te quiero Es mi única razón De no creerme todo esto que te digo ¡Vamos, plazo, aquí nos vamos! ¡Vamos, plazo, aquí nos vamos! ¡Dale que un vuelo! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! Según mi punto de vista Te pasan cosecitos Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones ¡Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor ¡Vamos, plazo, ahí, ay, 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 nena! Según mi punto de vista Te pasan cosecitos Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones ¡Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor ¡Ay, ay, 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 no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 nena! Según mi punto de vista Te pasan cosecitos Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones ¡Ay, no, 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 no voy a devorarte! Tan solo quiero poder regalarte Por la noche, por arte, y una amiguita de amor Ay, 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 chau Muchas gracias, corazón Nos vemos en un par de días, si Dios quiere Que Dios lo bendiga, el aplauso para usted, al gracias Chau, chau Bueno querida Plaza de la Música Así de esta manera llegamos al final de esta presentación en vivo Muchísimas gracias por el cariño, por el respeto Y por el apoyo incondicional de siempre Nos vamos de vacaciones felices Porque nos vimos disfrutar, bailar y cantar toda nuestra música Y nos reencontramos aquí mismo El 11 de junio en el regreso Señores, en la noche de la Plaza de la Música Así pasa y pasó Locura Chau, que Dios bendiga Chau, 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 chau Gracias a los corazones Gracias a los corazones Nos llevamos en el corazón Hasta la vuelta si Dios quiere Chau, 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 chau Chau, chau Chau Que locura Cerrado con los caminos Chau 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 Chau